¡Aplausos! ¡No defiendes el racismo! ¡No soy hispanoamericano! ¡No soy hispanoamericano! ¡No me lo pases con los huevos! ¡Largo! ¡Tu imperio se acabó hace tiempo, hispano! ¡Yo soy un hispanoamericano! ¿Usted cree que un partido que es racista tendría personas que vienen del África, que tienen personas que vienen de Hispanoamérica?